Zaraguro. Los zaraguros son un pueblo de la nacionalidad indígena quichuas de la sierra ecuatoriana. Habitan principalmente al sur del ecuador, en la provincia de Loja, en su mayoría en Zaraguro. De ahí proviene el nombre del cantón. Es el único grupo étnico de los muchos más encontrados en la provincia de Loja que han sobrevivido a la colonización española. Su vestimenta se caracteriza en los varones por los pantalones cortos, ponchos y sombreros blancos con manchas negras. Esto en la actualidad, ya que antes usaban sombreros de ala ancha hechos de lana de oveja. Mientras tanto que en las mujeres se destaca los anacos y chales del mismo color. Aunque una leyenda del pueblo dice que esta tradición existe en señal de luto por la muerte de Atahualpa, los incas no guardaban luto y esta creencia viene de los conquistadores. La mayoría del color negro en la vestimenta se debería a cuestiones relacionadas con la materia prima, como la lana de oveja o las llamas, que fueron de color negro. Otra afirmación que también se acerca a esta realidad es porque el color negro conserva mejor el calor del cuerpo, por el hecho de vivir en los Andes ecuatorianos, a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Por su lengua y su etnia, se les considera parte del pueblo inca traído desde Bolivia o desde el sur del Perú, durante el proceso de expansión del Tahuantinsuyo. La cosmogonía Saraguro se basa en la chacana, que significa dualidad. El principio de todas las cosas es la dualidad, antes de ella el vacío. Al ser lo primero la dualidad, ya sea hombre-mujer, día-noche o fuerte-débil, esta dualidad solo puede dar origen a cosas pares. De ahí resultan los cuatro elementos, los cuatro vientos, los cuatro fundamentos del universo, tiempo, espacio, movimiento y ser. En cuanto al tema económico, se destaca la agricultura. Se cultiva principalmente el maíz, fréjol, habas, papas, hortalizas. En la ganadería, ovino, bovino, porcino, aves, etc. En la artesanía, se realizan artesanías en muyos, característica principal de la población Saraguro, realizada por hombres y mujeres desde temprana edad. También se realiza cerámica, textiles en lana de oveja. Tienen cuatro fiestas principales. El Pauka Raimi, celebrada el 21 de marzo. El Inti Raimi, celebrada el 21 de junio. Kuya Raimi, celebrada el 21 de septiembre. Kampak Raimi, celebrada el 21 de diciembre.